¿Qué es Tartal Productiva? A buscar un corte que, lógico, medianamente es económico y estamos tratando de buscar una unidad productiva móvil que facilite eso. Y bueno, hay que trabajar y esperamos que siga la demanda acompañando porque la gente evidentemente entiende que hay buena calidad y son todos productores nuestros, así que por eso nos pone muy contentos. ¿Ha aumentado la cantidad de la venta o se mantiene hace un mes atrás? Sí, estamos en una época de crisis para todos y tiene su vaivena. A veces se mantiene con fuerza, sobre todo los fines de semana y los días de semana recae un poco, pero de todas maneras hay que seguir fomentando el consumo de cerdo. ¿Sabemos que la Secretaría de la Producción está participando en cursos, capacitaciones, acompañándonos en todos los sectores? Sí, 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 lo vamos a seguir haciendo porque seguimos con el programa de informática y redes sociales a los adultos mayores que se inscriben y la verdad que participan bastante, eso está bueno. ¡Gracias!